Guerra Civil del Salvador ¡Cascabel, Cascabel! ¡De Colibri, cambio! Es cuestión de sobrevivir ¡Aaah! ¡Súbrese! ¡Súbrese! ¡Felipe! ¡Felipe! Dos enemigos ¡Párate ahí! ¡Tiré las armas! Un bombardeo ¡No me sigas! ¡Yo ando buscando dónde! ¡Me escondo más! Una alianza Además es que siempre es peligroso, sea de día o sea de noche Sí, pero espérate, hombre ¡Chucho! ¡No te muevas, hombre! ¡Toda esa zona está a mi nada! ¡Hoy sí! ¡Vamos a hartar bien! ¡Va, agárralo! Sobreviviendo Guazapa El jueves 13 a las 10 de la noche Por CER TV